¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos comenzando nuestro campo en acción de hoy desde el campo experimental de la Estación Agropecuaria Paraná del INTA y estamos con el fondo de un ensayo de sorgo, un cultivo que ha tenido la aparición de una plaga preocupante para el desarrollo en esta etapa. Hoy vamos a estar charlando con la ingeniera Adriana Saluso sobre esta problemática, la aparición del pulgón en el cultivo de sorgo en la provincia de Entre Ríos. También vamos a estar en el norte, estuvimos cerca de Concordia, en La Criolla, recorriendo lotes de cítricos y compartiendo toda la información sobre el HLV, esta enfermedad que afecta y preocupa mucho al macizo cítrico de toda la región mesopotámica. Y para comenzar nuestro campo en acción de hoy nos vamos hasta el sur provincial. Estuvimos charlando con Edgardo Preiss acerca de la rotación de principios activos para el control de malezas. Con este tema comenzamos nuestro campo en acción de hoy. Ha sido históricamente una de las principales variables que determinan el rendimiento del cultivo maíz, uno de los cultivos más sensibles a las malezas. Y bueno, se nos suma Entre Ríos el condimento de Yuyo Colorado, de Amarantus, anteriormente por ahí era más importante lo que era, bueno, Hipomea, lo que era Rama Negra, ahora desde esta campaña ya con presencia en prácticamente todo Entre Ríos, Yuyo Colorado, y bueno, ahí las empresas como UPL venimos con, afortunadamente, con nuevos desarrollos, con productos para el tratamiento de este tipo de malezas. Nuevos desarrollos que me imagino que no deben ser fácil para ninguna compañía, muchos años de investigación y también inversiones iniciales. Sí, sí, claramente. Y viene Dinami, que como modo de acción es la última triacina registrada en el mercado argentino que justamente viene a reemplazar a la histórica atracina que, bueno, tuvo, digamos, un momento de aporte en la historia de la agricultura hasta que, bueno, en países como Estados Unidos ya la ha prohibido por el efecto que provocan las napas de contaminación. Y justamente a nivel global, en el caso de Estados Unidos que vos mencionabas, ¿cuál ha sido el comportamiento a lo largo de todos estos años de este nuevo principio activo? Bueno, Ami Carbassone, el producto es Ami Carbassone, el 70%, tiene varias ventajas, fundamentalmente, bueno, su formulación es WG, con lo cual tiene la ventaja de logística, ¿no es cierto? Además, en Argentina es muy importante el hecho que está registrado para el cultivo de soja, además de caña de azúcar, pero bueno, no es nuestra zona, pero bueno, está registrado para soja, con lo cual, hoy por hoy, con la aplicación de la ley de fitosanitario en Argentina, toda aplicación debe ir, digamos, respaldada con la firma de un gerente técnico y puede prescribir perfectamente Ami Carbassone, al 70%, Dynamic, en el cultivo de soja, cosa que anteriormente con Atracina, todo el mundo sabe que se usaba, ¿no es cierto?, en barbecho de soja, sin prescripción porque nunca estuvo registrado. De acuerdo a los resultados de las distintas redes de ensayos, ¿cuál ha sido el comportamiento de Dynamic en Argentina? Dynamic, la verdad que es un producto que como factor fundamental lo que tiene es la persistencia en el suelo, o sea, es un producto que dura mucho tiempo por su, digamos, por la cuestión formulación química, requiere obviamente, como todo producto que va a trabajar en el banco de semillas, debajo del suelo, lluvia posterior a la aplicación para la incorporación, pero a su vez tiene una característica, como les dije, se usa en el cultivo de caña de azúcar, que es uno de los que más materia orgánica deja, digamos, en el suelo, tiene muy baja tasa de adhesión al barbecho. Entonces, uno lo puede aplicar y bueno, si se da que no tiene lluvias, digamos, en muy corto plazo, el producto queda y en la lluvia posterior pasa al suelo y no queda retenido en la materia seca. En esa necesidad de cambio de principios activos, ¿cómo se ha posicionado este producto en línea general en el mercado? ¿El productor toma conciencia de eso? Viene, afortunadamente, se viene haciendo un trabajo UPL, forma parte, digamos, de redes de ensayos, tanto de las principales, digamos, redes de productores, CREA y APRECID, y se viene haciendo un trabajo muy de concientización con los técnicos y con los productores de la red para que sepan, digamos, que el uso, ya, digamos, habrá tomado conciencia con lo que pasó con glifosato, el uso, digamos, no rotando modos de acción termina indefectiblemente, esto es biología, en problemas de resistencia, con lo cual, en el caso específico de soja, se viene usando mucho cultivo del grupo químico de los PPO, Flumeoxacin y Sulfentrazone, con lo cual, Amicarbazone, que es una triacina, entra muy, muy bien en ese esquema de rotación de activos aplicándolo en el barbecho y luego, cerca del cultivo, pre-emergencia o post-emergencia, usar, bueno, en el caso UPELE tiene Blazer, que es un PPO de post-emergencia de soja para el control de yuyo colorado y, digamos, de esa manera estaríamos trabajando adecuadamente el tema de rotación de moda de acción. Y ahora hacemos la primera pausa en nuestro programa, en el próximo bloque, nos vamos hasta el norte de la provincia de Entre Ríos y conocemos sobre el manejo y la prevención en HLV. El ingeniero Juan Berliac es un reconocido profesional, hemos charlado con él en innumerables oportunidades acerca de lo que es el manejo, la prevención en HLV, de esta enfermedad de los cítricos y también la presencia de mosca de los frutos en el macizo cítricola provincial. Como para hacer un resumen a este inicio de año, se han profundizado los trabajos en la lucha contra la enfermedad en cítrico, en una articulación con todas las instituciones cítricolas, tanto de orden privado, como son las asociaciones de cítricultores, la federación del cítricos de Entre Ríos y con las organizaciones oficiales, tanto de la provincia, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y el SENASA y el INTA, hemos confluido en una estrategia de trabajo común y consensuada que es este convenio de fortalecimiento en la lucha. Hoy nos ha permitido tener un diagnóstico muy preciso de la situación, que lamentablemente indica la presencia de HLV en la provincia. Según los análisis de este tiempo, estamos en condiciones de mencionarla, que son casos focalizados en áreas definidas en el Departamento de Federación. Y bueno, más allá de que es una noticia muy fea, digamos, el permitirnos disponer de este diagnóstico nos hace tener fe de seleccionar las mejores herramientas de lucha. Así que en ese camino estamos y por ese camino es que se trazan las acciones para este 2021. El monitoreo permanente quizás sea una de las herramientas más firmes que tienen ustedes para poder efectuar este trabajo, ¿no? Exactamente. Nosotros venimos desde la Asociación de Cercicultores de Concordia trabajando desde el año 2016 en esto, que tiene que ver con profundizar las acciones de diagnóstico, el monitoreo para saber si hay, que lo esperábamos, digamos, que podía ver, encontrarlo rápido y en función de eso poder tomar acciones de mitigación como es la erradicación de la planta enferma y el control del insecto vector, que es el que lo retransmite. Hoy estamos en una situación de que estamos casi seguros de haber hecho esa detección temprana, ya que por la dispersión que encontramos, los casos positivos se encuentran en siete zonas bien definidas del Departamento de Federación y aún aumentando la intensidad de diagnóstico, siguen focalizados en esas áreas. Sobre esas áreas se ha venido haciendo un trabajo de concientización y de toma de conciencia por parte del productor fundamentalmente, en todas aquellas medidas que hacen a garantizar la no dispersión de la enfermedad. Es el monitoreo la herramienta que nos permitió en esta situación y es el momento en que tenemos que dar ese otro paso que aparte del diagnóstico tenemos que tomar las medidas de mitigación necesarias. Cuando usted ha hablado de las áreas, son las denominadas áreas de contingencia, ¿no? Efectivamente, ¿cuál es el trabajo que se realiza dentro de cada una de ellas? Sí, nosotros para determinar la presencia de HLV, nuestros monitoreadores hasta mediados del año pasado venían con un promedio de 9.000, 10.000 hectáreas de monitoreo, que significa recorrer árbol a árbol en un 40% de los árboles de cada lote cítrico al que llegamos, ¿no? Cuando nosotros detectamos un punto positivo, el trabajo allí consiste en monitorear el 100% de los árboles, es decir, árbol por árbol miramos ante la posibilidad de que aparezca una sintomatología sospechosa y si detectamos la presencia del insecto vector, lo capturamos para analizarlo a ver cómo está respecto a la enfermedad de HLV, si la tiene o no la tiene. Eso es un trabajo bastante arduo porque se retrasa o demanda mucho tiempo el hecho de mirar árbol a árbol. Pero bueno, eso nos da la garantía de que estamos situados en esos focos y a ese trabajo, al hacerlo en conjunto con el productor, nos permite ir charlando respecto a las medidas de mitigación y hoy en esas áreas tenemos el 100% de los árboles erradicados que han dado positivo y el seguimiento que se le hace a esos lotes nos dan garantía de que no hay presencia del insecto vector, es decir, se está controlando la población de vector en esas áreas que es lo más importante, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de comunicación que realizan para poder volcar todos estos resultados al productor y a su vez poder llevar esa comunicación que tanto hace falta? Sí, para ser honestos es una de las áreas más flojas que tenemos. Nosotros deberíamos estar o diagramar un sistema mucho más ágil para que el productor esté informado y la zona esté informada. Creo que es producto de ir avanzando, de ir aprendiendo sobre esto y ir reconociendo cuáles son las mejores herramientas. Por supuesto, siempre hay una cuestión presupuestaria, digamos, que condiciona todas estas cuestiones, pero es el paso siguiente a dar. La difusión es la clave en esto y lo voy a mencionar por qué. El año pasado, en las detecciones de dos establecimientos con plantas positivas con HLV, fue a partir de que los productores reconocían una sintomatología sospechosa y no llamaban. Eso habla de dos cuestiones. El productor capacitado que entendió o que reconoció la sintomatología y el productor concientizado es a dónde tenía que llamar en caso de algo llamativo. Si bien esta estrategia no se ha masificado, creo que es el gran objetivo que el productor sepa cómo actuar frente a estas situaciones. Juan, hasta aquí venimos hablando de HLV, pero hay otra enfermedad que preocupa y mucho a la producción citrícola entrerriana que es el tema de mosca de los frutos. ¿Cuál es la actualidad con respecto a este tema? La mosca de los frutos es una de las plagas que nos condiciona mucho para la posibilidad de comercialización al resto del mundo, digamos. Es un factor condicionante, de hecho hay protocolos específicos de los mercados compradores, como es Europa, como es el sudeste asiático, que condicionan mucho el control de eso por ser países libres. Si se da la apertura de Estados Unidos, otro país que demanda un control de la plaga, digamos. Entonces es clave, desde el punto de vista comercial, poder llevar adelante un programa de control de la plaga que la verdad es endémica de la zona, hemos tenido problemas. Y bueno, desde el último año no hemos podido ejecutar el programa tal cual se planteaba. Ustedes saben, hay un programa a nivel nacional, que es el PROCEM, que justamente se encarga de coordinar las actividades para el control de la mosca de los frutos. A principios del año pasado pudimos hacer una tarea entre la Federación del Cítro de Entre Ríos y la Provincia de Entre Ríos acompañando a SENASA, pero bueno, hace un año ya que no podemos implementar nuevas medidas de trabajo, en función que no nos ponemos de acuerdo en algunas cuestiones básicas, digamos. Que al menos el reclamo y un consenso que se hizo a nivel provincial es que el productor tiene experiencia en el control, nada más que habría que poder adecuar la tecnología a un manejo profesional de la situación y habilitar algunos productos que son habilitados, o sea, no estamos hablando de productos que están prohibidos, sino que están habilitados para otras plagas, no así para mosca. Y bueno, eso nos ayudaría mucho a sumar las herramientas y transmitir que desde el sector privado, desde el sector de los productores, hay una intencionalidad a hacerse cargo de esa situación. De hecho, trabajan en el control de mosca y lo hacen y las pérdidas no son mayores gracias a ese laburo. La idea ahora es avanzar en un plan reconocido por todas las instituciones y que pueda permitir, digamos, un control en el marco de ese programa según lo hacen los productores, adaptando a todas las normas actuales como son buenas prácticas agrícolas, como es la demanda de los mercados internacionales, es decir, tomando ese marco nosotros pensamos que se puede avanzar tranquilamente en un plan que considere las actividades que normalmente lleva adelante el productor sin grandes niveles de inversión por parte del Estado. Última pausa en nuestro programa. En el tramo final conocemos sobre la presencia del pulgón en el cultivo de sorgo. La ingeniera Adriana Saluso es referente en lo que es control de plagas desde la estación experimental del INTA en Paraná. En este lote estuvimos charlando con ella acerca de la presencia del pulgón en el sordo. Bueno, primero situó, nosotros acá estamos en un ensayo comparativo de rendimiento. La responsable de este ensayo es la ingeniera Gabriela Díaz. Aquí se prueban diferentes, digamos, aptitudes de diferentes híbridos. Así que, bueno, nosotros las evaluaciones las hicimos sobre este ensayo. Básicamente, empezamos a tener reportes de la presencia de pulgones en sorgo hace aproximadamente tres semanas atrás. Es cierto esto de que la superficie de sorgo se ha incrementado en la provincia de Entre Ríos, que puede ser una de las causales también del incremento de la presencia de estas colonias de pulgones. Pero debo decir algunas cuestiones en relación a esto. Primero, el cultivo de sorgo normalmente en la provincia de Entre Ríos tiene tres especies de pulgones. El pulgón verde de los cereales, Crisafis graminum, el pulgón del maíz, Ropalocifum maidis, y por último el pulgón también de la caña de azúcar que se llama Cifaflava. Ahora bien, este pulgón que nosotros estamos observando es un pulgón que tiene características compatibles con el pulgón amarillo de la caña de azúcar que se llama Melanafis acari. Este pulgón para que nosotros realmente sepamos que si se trata de esta especie primero debemos mandar en los ejemplares a identificar a un taxónomo especialista en este grupo luego hacer la denuncia al Senasa y recién nosotros estaríamos autorizados como para decir que está presente esta especie de pulgón ¿por qué? porque es una especie que no la teníamos antes en el territorio entrerriano. Bueno, y en esta campaña ¿en qué zonas de la provincia ha aparecido? Bueno, básicamente en todas las zonas donde se siembra sorgo ha aparecido con diferente intensidad es decir hay algunas zonas donde la manifestación de colonia es mayor o sea los niveles de infestación son mayores y en otras zonas menores pero es como que hay una especie de gradiente comenzó por la zona norte del entre ríos y después viene bajando nosotros acá tuvimos una infestación extremadamente importante la semana hace dos semanas y por eso tomamos algunas medidas de manejo porque siempre que aparece una nueva plaga hay muchas cuestiones que no se conocen en referencia a esa plaga aspectos de biología y aspectos concretamente de manejo entonces todo lo que podamos absorber en esta campaña va a servir como pautas para las campañas siguientes no sabemos si este pulgón vino a quedarse pero lo llamativo es la distribución en la provincia y en todas las zonas horgueras de la Argentina ha habido también esta misma problemática pero quizás haya algún mecanismo que pueda llegar a regularlos o ya se vino a instalar y bueno nosotros vamos a tener que tener en claro qué medidas tomar para evitarla en la próxima campaña ¿se puede dimensionar a esta altura del cultivo del desarrollo el daño que puede ocasionar la presencia de estas colonias? bueno básicamente los pulgones tienen como dos tipos de daños un daño directo que es a partir de la succión de savia que ellos necesitan para poder desarrollarse y cumplir su ciclo biológico y por otro lado un daño indirecto porque ellos a la vez que se están alimentando excretan gran cantidad de melaza esa melaza es esa sustancia azucarada brillante que se pega sobre la superficie de las hojas y a su vez la presencia de esa melaza estimula a la presencia de otros hongos que por eso se denomina fumagina entonces por ahí la fumagina es lo que primero se observa antes de observar concretamente la colonia de pulgones ahora en relación a la fumagina ya la ingeniera Formento ha dicho que no es necesario tomar medidas de control de aplicar fungicida porque la fumagina tiende a disminuir cuando se disminuyen las colonias de pulgones es decir que en el manejo que ustedes pueden llegar a sugerir o que están evaluando hay que ir sobre la plaga es decir sobre el pulgón exactamente o sea cuando uno disminuye la población de los pulgones entonces consecuentemente va a tener una disminución de esa melaza y de esa producción de fumagina en términos de control es una cuestión bastante vidriosa porque primero en la Argentina no hay registro de ningún insecticida para esta plaga puntual digamos para el pulgón amarillo de la carne de azúcar y en segundo término tampoco hay una gran variedad o paleta de insecticidas para ser aplicados en sorgo para este grupo o sea los que son los insectos que son subtopicadores si hay para otros insectos como por ejemplo la oruga militar o la cogollera que es típica de los orgos digamos pero para este pulgón no hay entonces establecer recomendaciones de control prácticamente no estamos habilitados porque necesitaríamos tener productos que estén registrados como para poder difundirlos con respecto a los insecticidas si es importante que los asesores y los productores seleccionen muy bien la insecticida a utilizar porque la melaza que excretan los pulgones es fuente azucarada no solamente para la producción de este hongo sino también para toda la fauna benéfica es decir hay vaquitas hay crisopas hay bueno las abejas mismas entonces todo esto hace que estemos en un paisaje complejo a la hora de aplicar un insecticida hay que tener muchos recaudos que se puede aplicar y básicamente lo ideal sería aplicar aquellos productos que sean selectivos de la fauna benéfica y por supuesto de las abejas y en ese sentido también hay que avisar a los apicultores si se va a aplicar para evitar cualquier otro inconveniente ambiental en cuanto a monitoreo vale la pena hoy hacerlos si hay que continuar con los monitoreos justamente para evitar que esa población de pulgones alcance a la panoja porque ahí si ya podría llegar a haber problemas al momento de la cosecha problemas mecánicos de la cosecha por esta producción de fumagina y de melaza que podría llegar a complicar la cosecha pero vuelvo a insistir nosotros en argentina no tenemos antecedentes de este pulgón si tenemos referencia de otros países como eeuu donde realmente las pérdidas cuando fue la gran infestación fue altísima entre 50 y 100% de pérdida lo cual no es menor así que si uno quiere limpiar un poco más el cultivo debería tomar alguna medida de manejo y ahora si llegamos al final de nuestro programa para nuestras próximas ediciones seguiremos compartiendo más temas de la actividad productiva de nuestra región y también aquellas cosas que han vuelto a surgir como es el caso de los viñedos en la provincia de Entre Ríos hay nuevos cultores nuevos emprendimientos estuvimos recorriendo uno de ellos y también el uso de energías renovables en la actividad productiva como siempre les agradezco mucho que nos elijan cada semana nos volvemos a encontrar dentro de 7 días por su atención muchas gracias